...ту-tu-tu-tu... ...tu-tu-tu-tu-tu-tu... Voy a ser una maestra Pokémon. Tú... combate. Si no te estaba mirando. ¡Luchemos ahora! Qué remedio... Vamos, Raydon. Raydon... ¡Te elijo a ti! ¡Be free! ¡Pero madre mía! ¿Qué mierda es eso? ¡Batterfree! ¡El bonito tipo de voz! ¡Pero es imposible! ¡Vas a ver su poder! ¡Mierda! ¡Biffy! ¡Espera! 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 ¡Oh, Biffy! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Ahora vamos a tumbarnos en el spa! ¡Tu culo ha sido pateado por un battlefree! ¡Labmm! ¡ welten un 바로 de la pausa! ¡Sí! ¡Bien!